¡Hombre! Hola, muy buenas, ¿qué tal? Pensabais que el color azulete lo había inventado Orbea, ¿verdad? Pues no, a ver, este color es un azul celeste Bianchi Esta es la bicicleta la buena, la de verdad Esta es la bicicleta de mi amigo Antonio de Calcena Me ha dicho, oye, cámbiame el grupo Tengo el SRAM XX1 Eagle y no me va del todo bien Quiero el SRAM XX1 Eagle Access El Access es el cambio electrónico Sí, ya lo sé que voy tarde Que todos los youtubers y todos los influencers han hecho unboxing del cambio, ¿vale? Pero, bueno, por circunstancias me toca a mí hacerlo hoy Oye, ¿qué le vamos a hacer? Mira, este es el cambio SRAM XX1 Access electrónico Aquí en esta bicicleta de aquí va la batería que la tengo ahí cargando Y este en particular es el modelo nuevo que admite un piñón trasero de 52 dientes Vamos a cambiar el cambio trasero, le vamos a poner este Las roldanas me ha pedido, yo le decía, manté las roldanas nuevas Pero dice, oye, ya que tengo las roldanas doradas, pues le pones las roldanas doradas Le pondremos las roldanas doradas Y luego por otro lado le cambiaremos el mando que tiene Que tiene el de cambio mecánico, el de sirga Y le voy a poner A ver, esto es difícil de sacar la caja, ¿eh? Casi ¡Ay! ¡Me cago! Mucha caja, poco mando La abrazadera y el mandico ¿Tú crees que sabré poner esto o no? No lo sabré Pues a mí que se te va a ir de las manos un poco Igual me guste, me lo compro yo ¡Mamá! ¿Me puedo comprar yo el cambio electrónico? Haz lo que quieras, lo que te pase por ahí ¡Hola, go! Lo primero que voy a hacer es quitar la cadena Entonces, como la voy a soltar toda Y la voy a desengrasar completamente La voy a dejar marcada para que sepa exactamente Cuál es la posición de giro, ¿vale? De la cadena Para que luego los piñones no tengan problemas Y no crujan, ni salten, ni nada Entonces, aquí tenemos el lagón de unión Le voy a poner el cacharro este Una brídica para marcar el exterior de la cadena Y la parte de delante Y luego la pondré exactamente igual Pero... ¿Y cuál es más ligero? Al final, ¿cuántos gramos quitamos? ¿Cuántos ponemos? No tengo ni idea Bueno, este cambio de marchas Lo he estado probando Y la verdad que cambia muy, 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 muy bien Pero... Sí que es verdad que hace falta estar dispuesto A pegarle un golpe Que se te rompa Y tener que comprarte otro Este cambio, como os dije en un vídeo por aquí Tiene un sistema que si se le pega un golpe El cambio se mueve rápidamente Para que no se deteriore, no se dañe el motor Y no se estropee Luego lo probaremos Perfecto Ya lo tenemos ajustado con la dinamométrica Mira, mira que raro las líneas No son las cerámicas Pero oye, van muy bien Espera, a ti lo puedo Bueno, de momento lo dejamos así Para probar que funcione el cambio Y ahora va a haber que sincronizar El cambio trasero con el mandico Se apretaba hasta que esto empezase a parpadear Ahí Y ahora había que apretarle Ahí Ahí está sincronizado Y ahora se le apreta otra vez Ahí Y ahora ya se supone que Y ahora ya se supone que Toca ajustar el cambio Entonces colocamos esta pieza de dica por aquí Y hay que apretar el tornillo Hasta que nos coincida con la roldana Dí que al ponerle las roldanas más grandes Este ajuste Se queda un poco Fuera del sitio Ahí Ya tenemos el XS montado Ahora hay que hacerle el ajuste fino Bueno, ya tenemos el cambio montado y ajustado Esto ya ha quedado perfecto Pero tenemos que comprobar el tema del golpe Si el cambio se desengancha y se mueve el solo ¿Vale? Como en el vídeo Venga Una Dos Y tres Me cago en la leche Inmaculada Corta, corta, quita Bueno Y espero que os haya gustado El vídeo Que le deis al like Y lo compartáis ¿Vale? Que Gracias Gracias Y nos vemos en el próximo vídeo Oye Que llamar, eh Para pedir otro cambio Que Antonio Necesita la bicicleta para el domingo Y nos vemos en el próximo vídeo